Nos vamos de aquí ya. No nos ponga en peligro. Piénselo. ¿Quién diría que yo estaría haciendo esto por ti, c... Ellos son los que están implicados en la muerte de la señora Maruato. Son los que se robaron su identidad. Vos apareciste cuando pasó la c... y se llevaron la tonelada. No se confunda, parcero. Aquí este vato es mi carnal de toda la vida. Bueno, pues descansa. Descansa. Dijo que estaba en su casa. ¿Qué hacemos? Seguirlo, pero que no se dé cuenta, ¿eh? Confía en mí. ¿Y si no soy el velo de la inmunidad? Confía en mí. El patrón la quiere viva. Si se te ocurre traicionarme, puedes terminar como mi exesposa. ¿Qué ch... ¿Quieres, Felipa? Estoy de humor para tu lloriqueos. Ni a los hombres de Gabi no vinieron a buscarme. ¿Y ella quién es? ¡Ojalá que el patrón te arranque la piel! Ese vieja va a pagar por lo que hizo. Nos va a suplicar perdón. Ese c... no me la puede volver a hacer. Ahora lo pienso reventar en plomo. ¡Papita! ¡Opa! ¡Diego! ¡Papita! ¿Puedo pasar? ¿Qué haces, güey? ¿Qué pasó? David. Tú agarraste un sobre amarillo que estaba ahí, güey. Ni él, güey, yo no agarro nada de tuyo. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Estás seguro? ¿Qué se perdió? Es importante. Simón. Eran los pasaportes de los Guevara. Con esos documentos comprobamos que Isabel y yo nos robamos esa identidad. Yo los puse ahí y ya no están. Alguien los agarró. ¿Estás seguro que los dejaste ahí? Estoy seguro, cabrón. Ahí estaban. Alguien se los llevó. Calmate, cabrón. ¿A quién más entramos tú y yo, Diego? Bájale de huev... Tú y yo hice irse. Si no fuiste tú, si no fui yo. ¿Quién? ¿Quién es? Es el Diego, ¿verdad? Piensa bien lo que vas a hacer, mi niña. Porque es que las cartas dijeron... Mira, ni me menciones tus cartas. Me vale madres que no te importen las cartas. Pero no me equivoqué cuando te dije que ibas a ser la jefa del cártel porque lo eres. Tampoco me equivoqué cuando vi que iban a matar al José. Y está muerto. Mira, ese cabrón ya me lo ha hecho dos veces. Pero ya no soy la misma pedrón que antes. Si no me lo quedo yo, no se lo queda nadie. Ese cabrón lo voy a matar. Ten cuidado, mi niña. Tienes que decidir muy bien lo que vas a hacer porque es de vida o muerte para ti en este momento. Hazlo pensando con la cabeza. No con las pin... tripas. Vieja, no me contesta. Ya a lo mejor está dormida, güey. Mañana es la pachanga que estamos planeando. No, ni madre. Se está haciendo, güey. Ella los agarró y por eso no me está contestando. Se está ocultando. Compa, la estás acusando sin pruebas, güey. Además, ¿qué, güey? O sea, ahorita lo más importante es enfocarnos en el operativo de mañana, Diego. Y te voy a decir una cosa, güey. Ni la presiones. Si la presionas, se le va a escurrir el pozol y se nos va a caer la pachanga, güey. No es que no estás entendiendo, güey. ¿No estás entendiendo, cabrón? Con esos documentos nos pueden empindar a mí y Isabel. Se nos acaba todo el show. Y si ella los tiene, imagínate lo que puede hacer. A ver, compa, pareces nuevo, güey. Mientras tú no hagas nada en contra de decirse, ella no va a hacer nada en contra de ti, papá. Así son las morgas, ya te la sabes. Si estuvieras tú en esta posición, cabrón, estarías bien piñón, ¿no? Ya mañana que se entere cómo está el pastel, ya va a ser muy tarde, no va a poder hacer nada, Diego. A ver, márcale el tuyo, a ver si te contesta. Márcale. A ver, Chabelita, ¿cómo está eso? Entienda, los gringos son bien canijolos. ¿Cuándo usted ha visto a un policía perdonarle un delito a alguien? Nunca. No. Bueno, pero si lo está haciendo el Diego es por algo, ¿no? Oiga, Chabelita, ya le dije, yo quiero avisarle a los niños, tenerlos sobre aviso, para que estén preparados, ¿no? Listos por cualquier cosa. Sí, estoy de acuerdo con eso, Porfirio. Oiga, ya tengo la casa lista ahí en Veracruz, ¿eh? Ya hablé con el dueño de la casa, nos está esperando nada más. Bueno, nomás sí te quiero pedir que me des una noche más, nada más, para ver si sí se arma lo del Diego y ya si no, pues nos vamos con lo dicho, ¿no? ¿Cómo que se arma lo del Diego, Chabela? ¿Otra vez con esa tarugada? Ya habíamos quedado, ya usted me había dado la razón. No, pues... ¿Ahora se fue con el Diego y cambió de idea o qué? Sí te doy la razón, Porfirio. Lo único que te estoy pidiendo es una noche más porque... pues quiero pasar el tiempo que pueda con mis niños y si me puedo no separar, pues eso es lo que quiero. ¿Estamos? Está bueno. Está bueno. Está bueno. ¿Quiénes son ellos? Ellos son los que están implicados en la muerte de la señora Margot y en la desaparición de los Guevara. Son los que se robaron su identidad. Así que el mismo día que murieron los Guevara, también murió el hermano del alcalde. Eso creímos, que había muerto en el incendio, pero resultó que no. Al parecer, el tipo fingió su muerte para escaparse de Sonora. Tenía pique con el narco. Qué casualidad, ¿no? Esta mujer está en la cárcel de Hidalgo, pero aún no tienes evidencia. ¿Por qué estás triste, ma? No estoy triste en mi vida. ¿Y por qué esa carita? No crezcas nunca, mi amor. Es que yo quiero crecer para trabajar y traer dinero a esta familia y cuidarla. Me parece muy lindo, pero es que ser adulto, mi vida, es muy complicado. Tienes a veces que tomar unas decisiones difíciles. ¿Y como cuáles decisiones? Como... como qué hacer de comer, como qué frutas ricas comprar en el súper. y a veces tienes que tomar unas decisiones difíciles, mi amor. Como alejarte de la gente que amas mucho, mucho, para protegerlos. ¿Y tú me quieres, ma? No. Yo te amo. ¿Y tú me quieres? Mucho. Mi amor, dime que nunca te vas a olvidar de mí. No. No te vas a olvidar de ti. ¿Nunca? Nunca. ¿Jamás? ¿En la historia? No. Hola. 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 Oye, ¿supiste algo de Jim? No No me contestan ni nada Bueno, tiene que aparecer, hermana, tranquila Espero Oye, me han estado hablando tus compañeros y tus maestros Quieren saber cuándo vas a regresar a la escuela No sé La verdad es que no tengo ganas de ir todavía Mira, todo el mundo me va a estar preguntando y... No estoy lista para contarles Oye, mi amor El estar aquí encerrada no te va a ayudar en mucho, ¿eh? Te puedes quedar escondida toda la vida Mira, si no quieres hablar con un terapeuta, pues entonces... No sé, habla con tus amigos ¿Qué amigos? Diana Tienes que hablarlo con alguien Muchas veces el miedo nos paraliza y... No me voy a cansar de pedirte perdón Por ponerte en esta situación, de verdad, lo voy a tener siempre en mi conciencia No, a ver, Marlene, no es tu culpa Ya lo hablamos Oye, es en serio, necesitas hablarlo con alguien Ya verás, te para allá Muchas veces nos encerramos en nuestro propio mundo y creemos que solitas vamos a poder resolver lo que sentimos sin entenderlo Y cuando afrontas tus miedos y hablas lo que sientes, lo entiendes Y entonces es mucho más fácil sacarlo, ¿sabes? Porque esto que sentimos, tenemos que sacarlo No, no nos hace bien tenerlo dentro de nosotras No, Diana, yo lo que quiero es que tú vuelvas a ser tú Que vuelvas a ser la misma niña feliz Contenta Es más, nos te preferiría que volvieras con el chucho ¿En serio? Sí Pero si chucho te cae mal Pues sí, pero por lo menos con ese menso de la pasada sonriendo ¿La ves? Un poquito Sí Lo voy a intentar ¿Me lo prometes? Te lo prometo Podemos comenzar con pizza y pelis Uy, pizza y pelis Nada más su cremita Y listo A ver, ¿qué tal? Gracias, chucho Esto sabe súper rico, ¿qué es? No, está buenísimo Son enfrijoladas Mi especialidad, ¿eh? No por presumir Pero la Dianita siempre me pedía que se las cocinara Y yo feliz Luego, luego me levantaba Ahí como la ves así de fresita y todo No, hombre Le entra pero duro La garnacha, esa niña No es nada remilgosa, ¿eh? De pana, chucho ¿Es en serio? ¿Qué? ¿Cómo que qué? Hemos pasado todo el día juntos Conseguimos trabajo Nos probamos los uniformes Fuimos a pasear al centro Volvimos Y tú lo único que has hecho es hablar de Diana Es que tú te recuerdas a ella La calle, los carros, el semáforo Todos los tacos Y ahora las enfrijoladas Bueno, perdóname La verdad es que Pues yo todo lo hacía con Diana Y pues estaba muy acostumbrada a estar con ella Supongo que es normal, ¿no? Pero tú no entiendes que las cosas cambiaron ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Ay A ver, te lo voy a explicar porque tú eres hombre Y seguramente te cuesta un poco A Diana la intentaron violar ¿Violar? ¿Sabes lo que es eso? No, ¿verdad? Pues eso es algo muy difícil de superar Bueno, pues es justamente por eso que la quiero ayudar Pero no puedes Pues lo voy a intentar ¿Sabes qué? Se me quitó el hambre Gracias Me voy a mi cuerpo Voy, voy, voy ¿Quién es? Soy yo, chula Porfirio, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué pasó? ¿Encontraron a ti? No, no es eso Ay, entonces Ya habíamos hablado de esto Ya sé lo que dijimos No No, esto no está bien Y menos después de lo que me dijo tu hija Yo no me quiero meter en problemas Me voy a ir a Veracruz con mis hijos Por eso vengo Nomás a despedirme ¿Veracruz? No, 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 no No, 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 no Ya estamos más que preparados Armados hasta los dientes Más le vale a la mamichula y al romeito Que esto salga bien Porque la verdad A mí no me está gustando nada esta huevita Así que los quiero pilas Con los ojos bien abiertos Porque nos vamos a meter en la boca del lodo Sí, señor ¿Listos? Sí, señor ¿Listos? Sí, señor Sí, sí, sí Vámosle, pues, en todo Tenemos que recuperar la mercancía, sí o sí Te prometo que no te voy a fallar, mi gente Pues, más te vale Váyense Tú sabes que se la llevaron porque papá le dio una madrina El imbécil de Diego se metió con mi hija